Y hoy puede ser un gran día para la selección argentina que se enfrenta desde la 21 con transmisión de Canal 12 ante Canadá, semifinales de Copa América. Y nos vamos hasta los Estados Unidos, hasta Nueva York, porque ahí está Emiliano Andreoli, colega del canal a quien damos la bienvenida, Emi. ¿Cómo estás? Para contarnos un poquito la previa, cómo se está viviendo el día del partido, el día de la semifinal de Argentina. ¿Qué tal, Mati? Buen día. Buen día aquí desde el inicio de la jornada de partidos, de semifinales en Nueva York. Ya estamos arrancando el día. Esta ciudad, bueno, no para de noche, pero está todavía tranquilo el tránsito en el inicio de la jornada. 6 y 40 aquí de la mañana, así que arrancando un día muy especial porque Jalón y la Jaloneta, la selección argentina juega algo que está realmente acostumbrado en esta semifinal que se empezaba. Torneo que juega la selección últimamente, torneo que juega la sede y salvo aquel mundial que se inició. Después, en 2014, 2022, siempre hay semifinales, también Copas América, así que bueno, acostumbrados a esto, pero por supuesto me imagino a Argentina con el compromiso de ganarla para jugar también una nueva fiesta. Emi, Nueva York, una ciudad icónica en los Estados Unidos. ¿Se ven argentinos? ¿Se ven hinchas con la camiseta de la selección? Porque viste que se distingue por ahí cuando uno es de Argentina o cuando es yanqui puesta con la de Messi. Sí, 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 hay, hay muchísimos argentinos. La verdad es que ayer el banderazo fue, sin dudas, el factor de la selección. El banderazo fue, sin dudas, el banderazo fue, sin dudas, sin dudas, sin dudas. Se va a empezar a hacer ver aquí en las calles de Nueva York y, por supuesto, cercanías al Beddike. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de Nueva York? Ya la habías visitado días antes en la previa de Chile. Y ahora, volviendo, ¿qué es lo que más te sorprendió de la ciudad? El tamaño, el tamaño, la cantidad de gente, la concurrencia, el turismo, la cantidad de nacionalidades que uno puede encontrar acá. He estado, por ejemplo, en el barrio de Queens, que dice que es el barrio que tiene absolutamente todas las nacionalidades y que ahí se hablan más de 180 idiomas. Entonces, la pluralidad de gente que hay acá, uno se encuentra con personas de exactamente todo el mundo. Eso me ha llamado mucho la atención. Uno, por ejemplo, me subo en el colectivo y ves todo tipo de personas, todos, nosotros incluidos. Por supuesto, nos deben mirar cómo nosotros miramos a ellos, porque, bueno, no somos locales y eso se nota. Hay mucha gente de todo el mundo acá, evidentemente es la capital del mundo, porque hay muchos que vienen a buscar su oportunidad acá. Y también, evidentemente, hay oportunidades para todos, según lo que pudimos ver y averiguar. Todos están haciendo algo, todos están trabajando, ganándose la vida. Eso, la verdad, es que me llamó la atención cómo una ciudad tan grande, bueno, también puede dar tantas oportunidades. Por último, Emi, ¿qué partido te imaginás hoy? Ya la selección argentina enfrentó a Canadá con triunfo 2 a 0. ¿Imaginás que puede ser algo similar al de la primera ronda? ¿Puede cambiar? Ojalá que sea el partido del despegue de la selección. Yo estoy viendo una selección argentina que todavía está con alguna resaca de cargato del mundo, con todo el derecho, por supuesto, porque son campeones y pueden hacerlo, y así todavía le ha alcanzado para llegar a la semifinal. Me parece que el cuadro de la selección argentina ha sido bastante favorable, incluso en este partido de semis, aunque todavía hay que jugarlo y, por supuesto, ojalá lo gane. Pero ojalá sea el partido del despegue de la selección en esta Copa América. Por ahora, no la veo con ese fútbol que nos ha demostrado que tiene. Ojalá hoy sea el momento del despegue y nos entregue, ¿por qué no? Una semifinal parecida a la de Croacia. Ojalá. Así estamos un poquito en la frente. Muchísimas gracias. Emiliano Andreoli desde Nueva York, en los Estados Unidos, en la previa de lo que será el partido de esta noche, desde las 21, a transmisión de Canal 12, Argentina y Canadá. Nosotros nos vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con más información.